Con la presencia de productores de varios sectores de la región y con altas autoridades del ICAFE, se llevó a cabo este miércoles el Seminario Cafetalero en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. En este seminario, que fue el número 29, se vieron varios temas importantes que son de utilidad para el sector cafetalero de la zona sur y a nivel nacional. En un momento clave para la caficultura de Pérez Celedón y nacional, nuestra mentalidad y ver cómo podemos reducir el costo de producción de café. Costa Rica es un país caro para producir café y estas son alternativas de eso. Aparte de todos los otros temas de importancia que tenemos en la investigación en la institución. Este seminario se realizó también en el marco del aniversario de las regiones y la presencia de los productores hizo que muchos temas importantes fueran tocados. Es la celebración del 20 aniversario de la creación de los regionales del Instituto del Café. Y en el caso nuestro es la celebración del seminario número 29, donde nos reunimos con los agricultores para comentarles temas de importancia, temas de interés, para que puedan implementarlos a nivel de las fincas y de esa manera aumentar productividad. La clave en este momento cuando tenemos limitación en precios es aumentar la producción por área, la productividad. Entonces actividades de este tipo sirven, aparte de hacer la celebración de nuestro aniversario, de poderle suministrarle a los agricultores información de punta para que ellos puedan aumentar el rendimiento de la productividad por unidad de área. En la actividad también estuvo presente el jerarca del ICAFE, Guido Vargas, quien ratificó el compromiso con los productores y con el sector de la zona sur. Hay un compromiso de parte de la institución de un acercamiento hacia los productores y especialmente en un momento tan difícil, en un momento de crisis donde a puro esfuerzo, trabajo, dedicación, sudor, el productor está tratando de ser sobreviviente. En un país donde las cosas cuestan mucho y los costos de producción nuestros se han disparado, los precios internacionales han caído y las plagas y las enfermedades han invadido nuestros cafetales. Los asistentes sintieron como muy productivo el seminario cafetalero. Tanto para nosotros técnicos en la parte de café como también para los agricultores. Se van a tomar temas importantes como uno que está afectando mucho que es la roya de café, también el asunto de mercado y otros aspectos ahí que son importantes en este momento que hay una crisis cafetalera. La innovación, seguros y el tema tecnológico fueron aspectos que se tocaron en esta actividad. La innovación, seguros y el tema tecnológico, Gracias.